Todo el día a mí, es lo mejor de mí, lo que le va a dar, ya lo que le ha ganado. Todo el día a mí, es lo mejor de mí, lo que le va a dar, ya lo que le va a dar, ya lo que le va a dar. Te oferta el amor, porque quiero gozar, cumplir el corazón, y darse la glacia, mi amado Señor. Te oferta el amor, porque quiero gozar, ya lo que le va a dar, 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 ya lo que le va a dar. Te oferta el amor, porque le va a dar, ya lo que le va a dar, ya lo que le va a dar, ya lo que le va a dar.